¿Cómo están gente? Sean bienvenidos una vez más a este su canal y como ven estamos en otro capítulo de Curse Mountain y nos quedamos exactamente en esta nueva zona donde nos trajeron que vamos a una nueva ciudad y bueno sin más vamos de una vez porque luego aquí nuestro amigo Eric empieza a decir que no hay que perder el tiempo si nos quedamos mucho tiempo parados ¿no? vamos a ver quién nos ofrece esta nueva zona y la verdad es que si me estoy divirtiendo bastante me está gustando mucho a pesar de que no es un gran título tal vez para muchos pero para mí pues me gusta que es lo importante ¿no? puedes abrir la mochila con más y equiparte con un arma en la pantalla de armas oh si es cierto no había no había visto que tenía quila la hoja triangular de la daga ritual simboliza el corte de los tres venenos principales la ignorancia el deseo y el odio al usar la quila el practicante invita a una deidad a entrar en la daga luego visualiza el lanzamiento de la quila para ampliarla empalar o subyugar a los espíritus malignos wow el practicante invita a una deidad a entrar en la daga wow 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 bueno a ver entonces esta es la que siempre hemos tenido fortalecido por pan de enlamo ok bueno vamos a usar esta la quila que es el piolet es el normal ¿no? el piolet ya con la cartrica y este ya tiene la quila vamos a tratar de usar este vamos a ver que tal porque bueno no me había dado cuenta la verdad pero cada vez me voy a me va sorprendiendo un poco más el juego pero si la verdad no había visto esto de que podíamos cambiar de arma no me gusta mucho como suena eso estas tomas son las que les digo que me encantan me gustan mucho le da un pequeño toque mejorado no 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 falta uno falta uno ¿dónde estás? creo que estás atrás de mí ¿no? ¿si lo eliminé? no lo eliminé ok bueno no sé pero creo siento que está muchísimo mejor esta arma creo que sí está muchísimo mejor muy bien al menos no pasamos gran cosa o gran peligro ahí en el puente que yo pensé que sí ¿eh? porque como les digo no me gustaba mucho como se veía y como sonaba más que nada uy está vibrando el remote está vibrando está vibrando vibra vibra saltar uff otro quick time event son muy o sea creo que es el segundo que tenemos en todo el juego ¿eh? o sea son muy contados pero la verdad está bien porque hay veces que hay algunos juegos abusan mucho de eso pero bueno el juego no nos indica mucho que tengamos que bueno que el juego sea así ¿no? o sea que que se base mucho en quick time events desde aquí parece tranquilo pero algo no va bien espero que tu paz siga vivo pues si se ve bastante 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 bien el templo vamos a ver que tal está por dentro uy ahí hay alguien o más bien allá hay algo nos estaba viendo como de aquí ¿no? más o menos por acá o esta cualquiera de estas dos pero creo que era más bien esta creo que sí bueno, bueno, bueno y sonaba como un tipo de monstruo demonio o algo así otro cambio de cámara muy chulo da la impresión que esta zona es grande pero ya veremos a ver que tal busca a Tothpah muy buena ambientación muy muy buena bueno, como siempre vamos a tratar de investigar lo más que se pueda una palangana utilizada por los peregrinos para la limpieza ritual matina más o menos ese es diferente ¡oh, oh, oh! ¡no, no, 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 no! ¡sú, tome! ¡no, no, 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 Adiós Ah, que, según lo hice Estoy seguro que lo hice Bien, ahora sí Vas tú No, 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 no Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí Bien Bien Con este, con esta nueva arma En teoría O al menos no nos pasaba con la anterior Arma Creo que ya los eliminamos Con este, con el golpe O al menos a lo mejor con el otro Con la otra arma O sin la otra modificación Podíamos a lo mejor matarlos Nunca los maté así con golpe Esta es la primera vez Si no me equivoco Si la memoria no me falla Ya me corregirán ustedes Pero si la memoria no me falla Creo que es la primera vez que los mato Con un golpe Y con esta mejora Bueno, pues yo creo que fue por eso Más bien, ¿no? Otra puerta cerrada Otra llave que buscar Ah, ok Y, pues Esto significa obviamente Que es más Más fuerte Y más eficaz Esta Esta arma Tenemos muchísimas varitas Eso es muy bueno Y de hecho Tenemos que recargar, ¿eh? Porque si nos quitaron Nos quitaron No mucho Pero si nos quitaron Ah, mira Acá hay uno Y esa donde Aquí iba De hecho Y fue cuando nos llegó La secuencia Vamos a recargar No creo que nos llene Por completo No Otra Sí, tenemos muchas Tenemos muchas Varitas Para Para usar Así que Mejor ir llenos Porque un cuadrito Puede ser la diferencia Bueno Ahora Izquierda O derecha Vamos por aquí De una vez Nada Aquí atrás No había nada ¿Verdad? No No Ok Supongo que es Aquí adelante Pero Quiero ver aquí Primero Si algunas De estas puertas Se abren En teoría Deberían de Porque Nos indica Que tenemos Que buscar Una llave Muy bien Otra varita Y aquí Están Las escaleras De este lado Ok Bueno Ahora Vamos Por el medio Aquí hay otro Jarrón Ah no Este no se puede Ah pensé Que se podía romper Pero no Aquí es donde están Los cuerpos Probablemente no se dio cuenta De que venía Aquí A morir Ah mira Ahí hay algo No lo había visto La llave Sí Vieja llave Con óxido La llave De una puerta De una O de varias puertas Si buscaba Un santuario Aquí No lo encontró Pues sí Su propia Su propia Muerte Bueno 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 Un enorme Molinillo De oración Pero este parece Distinto A los demás Supongo que este Dice lo mismo Sí Bueno A ver Podemos ir A esas puertas O aquí Tengo un poco De miedo A que si me voy Aquí enfrente Ahí enfrente Ya no puedo regresar Que lo dudo Un poco Pero Vamos a ver Si podemos abrir Esto Exacto El sótano Está cerrado Necesito una llave Para entrar Otra llave Tal vez Ya no Tenemos Laves A ver Objetos Sí Es la misma Llave Genial No Ah ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien Adiós Bastardo Ahora ya nos están Llegando como trampas ¿Eh? Ya no es de que Nada más romper El jarroncito Y que nos den Una Un incienso O algo así Una varita de incienso Pero Está bien Está bien Que nos lleguen Como sorpresas Y aquí parece ser Que Pues No hay nada Simplemente Era lo del fantasma Sí No hay nada Vámonos Aquí es donde comían Los viajeros De visita A mí lo personal Se me hace acogedor Y las camas ¿No? Camas para peregrinos De visita Y esto Monjes difunden El aviso Los ancianos Intentan acabar Con la maldición Libros Y aquí está He avisado A nuestros monjes A Cherku A Landon Y por el resto Del valle Para que pidan A la gente Que huya No piden Quedarse En sus casas Y enfrentarse A los fantasmas Nuestra única esperanza Es protegerlos El tiempo suficiente Para que puedan huir Solo los ancianos Se quedan aquí En el monasterio Para trabajar En alguna forma De acabar Con la maldición Tiene que haber alguna Pues sí Ahora sí que Se quedan de aguerreros Los que Los más sabios Por así decirlo Son los que Pues se quedan Para tratar de Acabar con esto Bueno A ver Aquí ya en esta Pequeña habitación Ya no hay nada Vamos a la que está A la derecha A ver si podemos Abrir Que yo espero que sí Con la misma llave Si había una aquí ¿No? Aquí abajo Eh Sí Creo que sí Aquí está Oh Perfecto Ah Es del otro lado Bien Sí Bien Allí abajo Hay algo brillante Ok A ver Antes Espérenme Déjenme Primero quiero Averiguar aquí No No Sí Mejor aquí De una vez Y ahorita que regresemos Pues ya Averiguamos aquí Atrás ¿Esto es un cadáver? Sí Es un cadáver Llave pequeña La llave de la puerta Del sot Oh Es la De la puerta De atrás Ah Supongo que es lo del sot Sí ¿No? Bueno Yo quiero pensar Que es la puerta Del sot Vamos aquí atrás Entonces Esto está Con Con tablas Para que nadie Entre Hay veces Que sí Se hace Como que Falta Luz No sé Una linterna O algo Creo que hubiera Estado Bien Implementarla Digo No es muy necesaria Pero hay ocasiones Como por ejemplo Esta pequeña zona Sí está algo Oscura Así que Digo No es que haya Gran cosa Pero pues Para los que nos gusta Explorar Creo que sí Hace un poquito De falta Incluso la comida Que hay aquí Se ha podrido Pues sí Cualquiera Cualquiera pensaría Que la mesa De la cocina De un monasterio Estaría más limpia Bueno Obviamente Pues ya no hay nadie Que haga la limpieza Aquí es donde Cocinaban Para los peregrinos Y aquí No puedo pasar ¿No? Bueno Vamos aquí Arriba A ver si No nos llega Otro fantasma Aunque Parecía un poco Claro El que nos llegara Un fantasma Pero no Aquí tal vez Sí Wow Fragmento Del sello De Ganesha Fragmento Del sello De una puerta Con la imagen Masculina Del dios Elefante Con dos caras Tal vez La necesitemos Para la puerta De enfrente Tal vez Puede ser Bueno Ya no hay nada Aquí Ahora Pues tenemos Que ir al sótano Que es la llave Que Agarramos Y descubrir Y descubrir Que es lo que hay En el sótano Que decir Que hay algo Brillante Si hay algo Que se ve ahí Hay que ver Que es Si nos puede ser De utilidad Opa Que hago Que hago Que hago La puerta Está aquí Aquí está Aquí está Me estoy Yendo a otro lado A veces Si se extraña Un poco En este tipo De juegos Obviamente El Wii No nos lo permite Bueno A menos que sea Con el control Con el control Clásico Pero Si se extraña Un poco Los dos análogos Ya que con un análogo Aquí pues Es dar la vuelta Y todo Si se extraña Un poco Pero Creo que no se puede Déjenme ver Aquí tengo la caja Pero No Nada más Dice que Con el puro Wiimote Así que Así que No Nada más Es con la Con el Wiimote En el que se maneja Que es un poco Raro Porque Si son mecánicas De movimiento Pero No son como que Muy indispensables Pueden hacerse Claramente Con los botones No es como Un Mario Galaxy Tal vez No No se escucha Nada bien Eso Novicios Novicios Que huyen Un viejo monje Se encarga Del trabajo De muchos A ver Libros Novicios Novicios Dije novicios Hace rato Levantar Otras Cosas pesadas Limpiar Cocinar Ahora todo Lo hago yo Los novicios Han huido Cuando la maldición Llegó por primera vez A nuestro monasterio Los ancianos Pudieron mantener A raya Los fantasmas Pero pronto Fue imposible Proteger a todo el mundo Y empezó A Desaparecer gente Los rumores Se propagaron Como la pólvora Y los jóvenes Se marcharon Alando O incluso Fuera del valle Espero que Ahora estén a salvo Yo me cuidé Yo me quedaré atrás Para luchar Contra la maldición Que valor Que valor Pero esta gente Monjes Y todo esto Están como Mentalmente Preparados Para Para lo que sea Literal Está algo Oscuro Puedo pasar Aquí Si Pero Quiero ver Primero aquí Atrás Que No parece Ver nada Parece Como Un lugar Para meditar O no sé Es algo Muy extraño Esta parte Y aquí Es donde Si aquí Está Lo que vimos Desde arriba O esta es Carne Ya echada A perder Carne Podrida Llena De gusanos No se ve Mucho Mirar Las escaleras Se han Hundido Pero la madera Todavía parece Sólida Si Comida Y así De oler Fragmento De sello De ganesha No Ganeshany Ganeshany Fragmento Del sello De una Puerta Con la Imagen Femenina Del dios Elefante Con dos Caras Ganeshany Si Si Parece ser Que esta Arma Es Muchísimo Más Poderosa Hay más Hay más No Si Siento Que Con Con la Otra Eran Con dos Digamos Disparos Por así Decirlo Incluso Laura Que rodea La Arma Si es Mejor Si Debe ser Una Mejora Pero No entiendo Por qué Dese Que equipar O sea Se supone Que si Es como Un mejor Nivel Pues ya Nada más Mejoraría Nuestra Arma Pero aquí Nos la ponen Como que Podemos Cambiar De entre El Violet Y las Otras Dos Bueno La que Tengo Puesta Y la Anterior Arma No sé Si tenga Algo Que ver Que tengan Podemos Cambiar Pero Al menos Yo me voy A quedar Con esta Porque Pues Los mato Más Rápido A los Fantasmas A menos Que el juego Obviamente Me obligue A cambiar De arma Bueno Pues ya Lo haremos Pues ya No hay Nada Aquí Y Bien Bueno Ya Salimos De todo Ese Ruido Y ahora Si vamos Aquí Enfrente Que creo Que es Lo que Necesitábamos Para avanzar A menos Que A la derecha Había algo No verdad Creo que No había Puertas La puerta No se mueve Debe Ver Algo Más Ok Ya pusimos Lo que es La 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 Máscara No El sello No era suficiente Necesita algún Tipo de energía Adicional A ver Ah mira Ahí está La energía Adicional Y esa energía Negra Si porque A ver Déjenme Este Ver Pero No Recuerdo Que aquí A la izquierda Hubiera Puertas Así que Quiero investigar Antes un poquito Antes de irnos Que No creo No No se ve No Nada Si Por un momento Pensé que Necesitábamos Otra llave De este lado Pero no Era mover Los Estos Cilindros Hijos de De su madre Me espantaron No 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 Espere Necesito Espacio Para pelear Con ustedes Porque Son Muy Molestos Porque Vuelan No, 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 ¿me vas a disparar? Bien Adiós ¡Ah! Genial ¡No, no, no, no! ¡Adiós! ¡Uh! Me espantaron un poco, eh, cuando salieron Ha funcionado ¿Dónde está todo? El sonido es increíble Es muy No sé, es como, es indescriptible Pero está muy, muy, muy bien De, el sonido Una estatua dorada de una De un lama sagrado Probablemente un antiguo Abad del monasterio Un lama ¡Uf! Esa gente está bien pesada Coronar el chomolonzo Nota del diario escrita por Frank Vamos a ver Ya vemos la mitad De los, de los escritos de Frank Hay una cosa que no entiendo Nadie ha coronado nunca el chomolonzo Llegan hasta el campamento alto Pero nunca hasta la cima Entiendo que los Sherpas pasen Eh... A causa de sus absurdas creencias Pero el resto Hacen sus coras Y sus rituales absurdos Solo para hacer Una especie de peregrinación ¿Qué sentido tiene escalar Si no llegas hasta arriba? Por algo Frank Por algo Un antiguo santuario Muy, muy bello, eh Pues es por algo Frank Es obvio Porque creen en algo Algo que tú Obviamente no No te das la oportunidad de hacer Si no lo hacen es por algo Una pintura que detalla La historia del monasterio No, si es cierto Hasta arriba está Y hay como dioses O algo así Parecen como budas Bien Pasamos a otra Atrás del templo A ver que hay Y más arriba A la cima Poco a poco Poco a poco No tenemos prisa La ambientación es Muy buena Muy, muy buena No, si es cierto No tenemos prisa No tenemos prisa molinillos de oraciones que se recitan cada vez que giran son como los de abajo pero en miniatura muy bien yo pues siento que es aquí pero a lo mejor no nos deja pasar no sé si nos deja pasar pero quiero ver aquí atrás hay una puerta no sé tal vez no haya nada pero vamos a ver si no no hay nada de hecho tiene como tablas para creo que si no si como refuerzos para que nadie entre vamos a ver que hay aquí entonces aquí a las orillas no hay nada vamos a ver hay que encender estas ofrendas mandala detalladas esculturas hechas de mantequilla coloreada aquí está que extraño no nos ataca tal cual o sea está la no no nos ataca que extraño a ver a ver hay que encender eso pero bueno no podemos salir ese efecto de esas de las puertas se ve muy pero si no se está quitando eh se ve muy loco a ver déjenme ver aquí que es oración a amitayus un peregrino un peregrino reza para que la maldición termine no 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 es esta o amitayus o buda de la vida infinita nuestro valle que antes era un sitio en el que vivía vivir en paz lleno de vida y de canciones ahora es un lugar oscuro y peligroso espíritus malignos y demonios vagan por el valle como si fuera un reino de los naracas o amitayus o buda de la vida infinita por favor termina con la maldición que ha caído sobre nuestros hogares llévate el dolor y libéranos del sufrimiento pues si ahora vamos ahora si rápido a encender esto porque esto nos esta quitando si nos esta quitando y no entiendo parece ser que es con el puro violet es que no le doy y a ver si no muero eh me esta quitando energia ¿donde estas? ¿donde estas? si oh si lo mate si lo mate si lo mate oh es que bueno me daba la impresión de que no no este no le podíamos dañar con con los rayos o a lo mejor es que también como se movían muy rápido no no podía darles tan fácil más bien y esto se llena de humo no se siento que aquí hay que hacer algo pero no pasa nada pues vamos a oh que bien que bien que bien que bien que bien si de una vez de una vez de una vez otra 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 oye ese buda de la derecha se ve muy se ve muy 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 loco tiene dos varitas ah es la puerta de afuera creo ¿no? la que habíamos dicho antes de entrar a esta aquí al templo textos religiosos budistas pequeñas estatuas y otros objetos necesarios para rituales y este a ver admirable estatua de una deidad azul iracunda pues si bastante hasta imponente no si está está muy loca está muy loca ah bueno pues no no hay otra cosa que hacer entonces adelante me da curiosidad allá atrás donde decían los inciensos pero pues no pasaba nada no creo que sea en algún orden y tal vez si pero espero no haberme perdido de algo probablemente era en un orden si es que había que hacer algo pero pues para saber ni idea progresos guardados cada vez me están gustando más las estructuras de de estos pequeños pueblos la verdad es que están muy chulas estas construcciones a ver ok podemos ir izquierda o derecha vámonos aquí y ahorita vamos arriba está cerrado no puedo entrar al templo por aquí ok entonces por las escaleras nos la hizo más fácil y está bien ya lo tenía el terma estaba aquí lo escuchó de alguna forma pues tal vez el chiste es que entró ahí y nosotros tenemos que encontrar la forma de también hacerlo el refectorio de los monjes bueno hay dos caminos izquierda o derecha o bueno más bien de frente pero no creo poder pasar por aquí esta puerta está sellada con un símbolo espiritual un símbolo que no conocemos o debemos de encontrar estatuas uy 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 cuántas deidades no conozco todas bastantes garuda garuda la criatura parecida a un pájaro que suele mostrarse devorando serpientes no estoy pegándole y no no le di ok liberamos el sello estatuas santuarios y relicarios están bastante estropeados quizá los monjes los trajeron aquí para restaurarlos pues si son bastantes incluso incluso puede que tenga esta habitación bastante carga espiritual podría ser por lo mismo que están ahí todos vamos a ver aquí busca la estatua de buda que falta ah la de la izquierda hay una en la derecha la puerta de la parte superior del monasterio tengo que encontrar la forma de entrar aquí ese es nuestro objetivo entonces y hace falta esa estatua como ahí bueno no no sé si sea la misma o una diferente pero hace falta una para entrar bueno gente pues yo creo que aquí la dejamos en este episodio de Curse Mountain que bueno en esta zona me está gustando bastante lo que son las estructuras de esta ciudad la verdad es que me está gustando muchísimo esta la arquitectura de estas construcciones pero bueno gente sin más me despido les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén like si les gustó dislike si no cualquier cosa ya saben aquí abajo en la caja de comentarios y nos estamos viendo si Dios quiere en el próximo episodio de este fantástico Curse Mountain hasta entonces adiós chau chau chau